...pero no hemos aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas. O sea, hay cosas, decíamos, lo sencillo es lo inteligente. O sea, son frases que dicen, lo sencillo es lo inteligente. Entonces, no estamos buscando lo sencillo. Lo sencillo en este momento no vende, no tiene nada que contar. Tú tienes que hacer cosas... Tenemos que educarnos en vivir sencillamente. Yo creo que es vivir de una manera sencilla. O sea, no, 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 tenemos que educar de esta locura del consumismo. No es la felicidad, eso no es la felicidad. Yo creo que todo el mundo cuando habla, o sea, todo el mundo coincide. No hay valores, tenemos que tal, efectivamente, antes, antes... Pero no sabemos cómo darle la vuelta. Y a veces la vuelta se da de repente, o sin querer, se está soltando. Y yo creo que se está soltando. Yo soy de los que creo que inicia una nueva era. Estoy absolutamente convencido de que así no tiene sentido, ni por lo medioambiental, ni por lo social, ni por lo económico, ni por nada. Gracias. 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 Gracias.